Ante la temporada de verano, el director operativo de la Defensa Civil entregó una serie de recomendaciones a los habitantes ribereños y quienes acostumbran a hacer sus denominados paseos de olla. Tener mucho cuidado en elegir los sitios donde se vayan a instalar, donde se vayan a bañar, que sean sitios conocidos, donde las personas tengan el apoyo, ojalá, de algunas personas que estén ahí como socorristas y que sean sitios que no sean tan profundos. Aquí hay algunos espacios que se utilizan anualmente para este tipo de eventos y que generalmente son custodiados o cuidados por algún personal de socorro, de las instituciones que siempre generalmente hacen presencia en estos casos. Para el directivo, aunque la cifra venguado, se siguen presentando hechos que lamentar, por lo que se esperan directrices de los consejos locales para la gestión del riesgo. Estamos en espera de ver si el Comité Municipal de Gestión del Riesgo hace una convocatoria a los organismos de socorro para asistirles especialmente el 24 y el 1º, que es cuando más afluencia de público tenemos hacia la orilla del río para poder prestar nuestros servicios y estar ofreciendo a la comunidad mayor confianza para que puedan estar en este paseo, en estos baños, en familia. Y sobre todo, que las personas también se me olvidó una recomendación muy especial, es evitar ingresar al río en estado de embriaguez y sobre todo si van a llevar niños menores de edad, estar muy pendientes y no dejarlos que ingresen solos hacia el río en ningún momento, siempre estar totalmente pendientes, especialmente los menores de edad. Una de las principales causas de muerte por inmersión son las ingestas de alcohol, ya que los bañistas se tiran a las turbias aguas de forma irresponsable. También estamos haciendo una recomendación muy especial, es aquellas personas que hacen el zancocho, que prenden fuego, que tengan mucho cuidado de cuando terminen de apagar totalmente el fuego para evitar incendios forestales y todo este tipo de situaciones que conllevan a emergencias posteriores y que también ocasionan un gran daño al medio ambiente especialmente. En estos hechos, en estas fechas siempre hemos tenido antecedentes, hemos tenido generalmente una o dos personas todos los años que pierden la vida por inmersión el 25 o el 1 de enero. Entonces, esperemos que este año sean tenidas en cuenta todas las recomendaciones y se tomen todas las medidas preventivas para que ojalá no tengamos una sola víctima este año en el departamento de Arauca por inmersión en estas fechas tan especiales. ¡Gracias!